Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Qué me alegra. Que esté bien. Gracias. Gracias. ¿Qué tal ha estado el día? Lluvioso, caluroso. Lluvioso. Ay, me imagino. Sí. Si todos estos días ha estado lloviendo. Sí, bastante. ¿Y a dónde está? Perdón que le pregunte. Soy de Sesuntepeque, Cabañas. Sesuntepeque. Desde Cabañas. Guau. El departamento perdido. Sí, estamos lejos. Sí, bastante. Sí, hace poco estuve hablando con unas ahí conocidas. Estuvimos hablando, por cierto, de Cabañas, de Murazán y de toda esa zona. Ay, me estaban diciendo que ahí es caliente y todo eso. Y yo, de veras, esa zona sí no la conozco. Sí, Sesunte no es tan caliente. Es un clima, o sea, ni fresco ni caliente, ¿verdad? Allá, Ciudad Dolores, ahí sí ya es un poco quejo el pueblo vecino. Ahí sí ya es bastante caluroso. Ah, ya. Bueno, tal vez algún día voy por esas zonas. Aquí la esperamos. Eso, ahí lo voy a decir. Gabriela, voy para Cabañas. Me hace ahí una esperita. No, mentira. Sí, con gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, Glancy López, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Lluvioso, caluroso, fresco, frío. ¿Cómo está el clima por ahí? Lluvioso también. ¿Y usted desde dónde? San Salvador. Ah, ok. Pero sí, todos esos días han estado lloviendo. Sí. Y bastante. Sí, bastante. Me ha sorprendido como que fuera, ¿cómo le decimos? Este, se me olvida. Como que fuera, ay, temporal eso, temporal. No es que así se está poniendo. Sí, está bien. Para sembrar plantitas está bonito ahorita. Sí, ahorita le dan mucha vida. Sí, ahí si uno quiere estar regando ahorita hay que aprovechar, sembrar limones, este, ¿cómo se llama? De todo un poco. De todo, mire, ya por enero, febrero, que ya no llueve, ya tiene por lo menos bien pegado el arbolito, las plantitas. Ya están bien pegaditas, sí. Sí, ya están bien pegaditos. Ok, good to hear you. Marilyn, 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 así es, Marilyn. Sí, Marilyn, buenas noches. Marilyn, ok. Ok, es que tenía una luna que era Marilyn. No, con I es Marilyn. Perfecto, Marilyn. ¿Y ahí cómo está el clima? Caliente, lluvioso, fresco. Algo lluvioso, acaba de estar lloviendo, pero ya se calmó algo. ¿De dónde? De holocuilta. ¡Qué rico, las pupusas! Más las baby. Bueno, mi sobrina le dice baby pupusas a unas que son pequeñas. Ah, sí. ¿Así le dicen? Sí, hay unas pequeñas. No, no, aquí solo de las pequeñas, que son a ocho, que creo que ahora ya están a siete por el precio, ¿verdad? Ya me imagino. Sí. Sí, las que me gustan son las de queso, puro queso. Esas son mis favoritas. Sí, son mis favoritas. ¡Uh! ¡Qué delicia! Olocuilta, Cabañas, San Salvador. Ok. Thank you. Melvin Mejía, hello. ¿Cómo está, Melvin? ¿Está por ahí? No, no ha llegado. Brian Monterrosa, hello. Ok, tampoco. Lisette Montoya, hello. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Bien. Gracias. 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 Welcome to your English class. How are you today? Um, I'm fine. I'm fine. Ok. How is the weather over there? ¿Cómo está el clima ahí? Ah, fresco. Muy fresco. ¿De dónde hemos? No sé. Antiguo Cuscatlán. Eso. También las pupusas. Ahí hay de todo también. Sí, ahí que hay de todo antojito. Mmm, delicioso. Para engordar ahí las libritas. Ay, sí, ahí sí es sobra de todo. Ahí me gusta ir a comer chicharrones. Ah, ¿a dónde? ¿Por dónde? Este, no sé si se llama chorizo el lugar. Ah, la choricería. La choricería. Ahí me gusta ir a comer esos chicharrones con, bueno, perdón para los que no han cenado, este, pero le voy a comentar lo que me gusta ir a comer ahí antiguo. Los chicharrones con rábano ralladito, con limón, sal, tortilla tostada y cuajada. Ah, es que esos chorizos y todo lo derivado del cerdo son de Naguizalco. De veras, eso sí no sabían. Ajá, todas esas ventas vienen de Naguizalco. Allá es donde está la mera nación del chicharroncito. Ah, mira, eso es nuevo. Para mí tanto tiempo que he ido y no sabía de dónde traían el chicharrón. Sí, sí, bien rico. Sí, bastante rico. Lo recomiendo. Ah, ya le hice. Está bien, está bien. Ok, thank you. Moisés, Eliseo, hello, how are you? Welcome to your English class. How do you feel? Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Oh, sí, claro, la escuchamos, claro. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Ok. Te gusta saludarlos. Thank you, me too. Ok, ok, everybody. Welcome to your English class. So we are going to start right now. Or, yeah, we are going to start. Maybe your classmate is going to be later. He is going to incorporate. But we are going to start. We are 24 persons over here. So we are going to start, ok? Ok. So, I will share my presentation. My short presentation. Ok. So, but this is the topic that we are going to discuss today. Ok. Este es el tema que vamos a tratar de discutir el día de ahora. I will try to speak in English and also in Spanish because you are the beginners. But that, ok, Reina. But let me know, ok? If I am talking very fast or slow, please let me know. Ok. So just give me a moment. Ok, ok, Reina. Ok, so the topic is, it's nice to meet you. Ok, so that is going to be the first class that we are going to present ourselves, that we are going to say our name and other information that you would like to share with us. Ok, so we are going to start with our name and other information that you would like to share with us, right? Ok, pero para continuar, les voy a present, me voy a presentar, ya que en el chat ya, ya medio me presenté, ¿verdad? Pero aquí estoy. Se los voy a decir primero en inglés y después se los voy a decir en español. Ok. Hello, my name is Karen Natalia López Vallejo and I will be your teacher in this process to learn English. I am an English teacher since 2015 and that period I developed to teach the best for me. Ok, places that I taught English already, GMC Business School, ITCA, Capucón, Betania Institute and the Armed Forces. Although with the desire to teach and learn from each of my students, with the blessing of God, I will be continuing teaching in the best way. Ok, so that is your teacher or the person that I am going to teach. No se escucha bien, me dice Brian. Ok, ¿quién más me puede confirmar eso? ¿Me escuchan? A lo mejor le va a estar fallando la señal al compañero porque yo la escucho bien. Ok. Sí, también yo la escucho bien. Ok. Yo la escucho. Sí, bien. Perfecto. Perfecto. Yo también la escucho bien. Sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok. Mi nombre es Karen Natalia López Vallejo y yo voy a ser la maestra, la docente o la guía en este proceso de su aprendizaje en el idioma inglés. Soy maestra desde el 2015. Bueno, maestra en inglés desde el 2015. En ese periodo he tratado de desarrollarme y enseñar lo mejor de mí. En lugares que yo ya he enseñado o he estado como docente ha sido GMC, Business School, el IDCA, Capucón, el Instituto Betania y la Fuerza Armada. En esos lugares yo ya he sido docente y siempre con el deseo de enseñar y aprender de cada uno de ustedes y con la bendición de Dios siempre voy a continuar enseñando de la mejor manera. Ok, esa es su docente. Ya tienen mi número en el chat. Cualquier cosa, por favor escríbanme si tienen un inconveniente o que no entendieron algún tema de lo que vayamos a desarrollar poco a poco durante todo este tiempo. Me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Voy a estar pendiente de cada uno de ustedes para que podamos aprender mutuamente. Además, quiero ver, sí, chat, en el correo y en la charla informativa que les brindaron, les comentaron de la plataforma. ¿Sí? Sí. Ok. Por favor, si ustedes quieren iniciar a trabajar en la plataforma, lo pueden hacer desde ya. Recuerden que tienen que tener un 80% para poder pasar al siguiente nivel. Así que los voy a estar incomodando, molestando, recordando, como ustedes le quieran llamar. Ahí está, teacher. ¿Qué molesta con esto? Están nos diciendo lo mismo todos los días. Ok. Es para que, por favor, avancemos en la plataforma. Si se atrasa un día, digamos, la otra semana, usted no ha iniciado, se va a estresar y va a decir, ah, ya no lo hago. O, mire, teacher, este, mire, este ejercicio no lo puedo hacer, ya no lo hago. Ok. No. Vamos a trabajar juntos. Si, digamos, usted empieza ahora la plataforma, pasa a la lección 2, lección 3, y encuentra, este, un ejercicio que no lo pueda hacer o realizar en ese momento. Tome nota del número que dice lección 1, número 1.3. Este, puede, este, tomar nota y decirme, mire, teacher, el ejercicio 1.3. No sé qué hacer. Entonces, vamos a ir a resolver la duda y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ok. Lo dije muy rápido. ¿Todos me entendieron? Sí. ¿Seguros? Sí, sí, se le entendió. Sí. Sí, teacher. Este, una pregunta, en el caso de los que ya comenzamos con lo de la plataforma y tenemos una duda, ¿podemos hacerla desde ahora? Sí, claro. Y, o sea, ¿diría el momento o se puede desde ya? Se puede desde ya, si usted gusta, o si quiere, nos presentamos, este, así rapidito, decimos nuestro nombre y después podemos solucionar su, su duda. Sí, ¿te parece? Y empezamos con usted, si quiere. Presentación en inglés o en español. If you want to do it in English, it's going to be fine. If you want to do it in Spanish, you're going to be okay. ¿Ok? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela María Lozano de Mejía. Vivo en Sentepeque, Cabañas. Tengo 26 años y soy enfermera y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y espero llevarnos bien, aún así, aunque estamos a distancia, pero igual, espero llevarme bien con todos ustedes. Gracias. Ok, next. Thank you, Milton. Hi. Hello. My name is Milton Ramírez. I am in Santa Tecla de Libertad. I am chef. Espero aprender mucho. Ok. Thank you. Next. Todos van a decir su nombre, así que no me escape. Vanessa, la veo con una sonrisa nerviosa, así que ya, que para que esté tranquilita, vamos. Hola a todos, mi nombre es Carla Pérez, Vanessa, me puede decir también, estudié licenciatura en Administración de Empresas, y ya estoy por graduarme también, tengo 24 años y pues me gusta también el diseño gráfico. Ok. Perfecto, Vanessa. Perfecto, Vanessa. Excelente. Next. Hola, hola. Hola. Hello. Mi nombre es Moisés Majarro, soy estudiante de la Academia de Árbanos, estudio técnico en mantenimiento aeronáutico y un gusto estar con ustedes, espero aprender bastante en este curso. Perfecto. Thank you, Moisés. Next. Buenas noches, mi nombre es Lisette Montoya, tengo 53 años, tengo dos hijos, vivo en Antiguo Cuscatlán, soy licenciada en Administración de Empresas y siempre quise estudiar inglés, pero por diferentes situaciones no lo pude, espero que ahora pues pueda llenar esa ilusión que siempre tuve. Gracias. Perfecto. Gracias, Lisette. Next. Hola, buenas noches, mi nombre es Cindy Everquevedo, soy de Chalatenango, soy educadora de la primera infancia, esperando poder aprender mucho de estas clases, así que confiando en Dios ante todo, ¿verdad? Y poder llevarnos bien cada uno de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Next. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Marilin Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación y siempre de igual forma había querido aprender inglés y espero aprender mucho y es un gusto estar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias Marilin. Next. Buenas noches, mi nombre es Brenda Martínez, soy de Zacatecoluca, pues. Soy estudiante de la carga de Contaduría Pública y pues mi deseo también era aprender inglés y pues espero aprender muchísimo en este curso y que todos nos llevemos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Next. Buenas noches, mi nombre es Ana Mayor, vivo en San Salvador y también con mucho deseo de aprender. Perfecto. We're going to do it. Next. Buenas noches, mi nombre es Nora Marisol López, soy de Chalatenango, actualmente estudio una maestría en Innovación y Gestión Educativa y siempre había tenido ese deseo de aprender un segundo idioma, especialmente en inglés, tan útil en nuestro país y en la carrera de educación, ¿verdad? Sí. Futuramente. Un gusto. Este era hecho. Saludos a todos. Gracias. Next. Hello. My name is Wendy Estefany. I am 23 years old and live in San Salvador. I am a student at the University of El Salvador. I am also a programming student at the Secretary of Innovation. I work as an editor and construction company. Okay. Thank you, Wendy. Okay. Next. Buenas noches. Hello. Mi nombre es Natalia Alexandra Ramírez-Argueta y soy estudiante de segundo año de bachillerato en especialidad de inglés y espero aprender mucho. Ok. You are going to reforce your knowledge perfectly. Ok. Next. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Alba Luz Navarrete Campo. Soy de San Miguel. Estudié licenciatura en contadoría pública. Actualmente trabajo en proyectos del CDMIT. Ok. Good. Congrats. Congratulations. Ok. Next. Next. Lizette, ¿le puede dar un poco? Buenas noches. Eso. Ah, ok. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Lericia Day-Mendoza. Soy de Ossicala, Morazán y estudio licenciatura en psicología. Este es un, pero inglés es algo que me encantaría aprender ya que es otro idioma y siento que abre bastante lo que es el cerebro porque, no sé, es bonito aprender dos idiomas. De cierta manera nos ayuda a abrirnos un poco más. Ok. Perfecto. Good. Lizette Martínez, ¿tenía la intención? ¿No la escuchamos? Lizette Martínez. Ah, sí. Sí, Lizette Martínez. Sí, hoy sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lizette Martínez. Yo tengo 35 años. Estoy trabajando en el área de Benjo. Vivo en San Salvador y, bueno, quiero aprender bastante el idioma porque me gusta. Siempre me ha gustado y, bueno, cuando era estudiante de noveno grado, pues, obtuve una beca y no pude completarla para estudiar inglés. Entonces, pues, no quiero hacerlo. Quiero aprender bastante bien. Es algo que se me gusta. Me ha gustado tanto decir. Ok, perfecto. Gracias. Next. Hi, Isabel. Good evening. My name is Giovanni. I'm 21 years old. I live in Iropango. And first of all, I will, no, I'm working, I'm working in Colcere, in Gesell. And, well, at the moment, I only study English on my own. Ok. Thank you. Ok. Thank you, Giovanni. Next. Hello. El nombre es Jesus. Yo me lo he escondido. Soy de San Salvador a poco. Un gusto de conocerle. Espero también podernos llevarnos bien. Y, pues, con la ilusión de poder aprender bien. Y, pues, tener un momento de creyente mejor porque ya que el país es lo que se para mejor. Así que, con la ayuda de Dios, vamos a aprender. Excelente. Gracias. Next. Buenas noches. Ok, thank you. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Helen Martínez, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y espero aprender este idioma de la mejor manera y dar el 100% de mí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Next. Hi, my name is Mónica, I'm 27 years old, I'm a lawyer and I would like to improve my English and I would like to improve my pronunciation. Ok, thank you, Mónica. Next. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Wendy Montano y espero que todos podamos aprender de este bonito idioma. Gracias. Ok, thank you. Next. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen Rosmarit Mendoza. Soy de Morazán y pues estudio licenciatura en lenguaje y literatura, pero estudiar inglés fue algo que siempre había querido, pues algo que siempre había querido, no es mi fuerte, pero vamos a intentarlo y a ver cómo vamos. Ok, perfecto. Thank you. Next. And we're already finished. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Ernesto Ochoa. Soy, tengo 23 años, soy electricista y primero dios saqué mi ingeniería en electricidad industrial y pues mi objetivo de esta vez es aprender inglés y salir adelante. Perfecto. Perfecto. Thank you. Thank you. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marisela Raimundo, soy chef pastelera, pues mis ideales son aprender este idioma tan bonito, verdad, ya que es bastante importante hoy en día y pues con el propósito de viajar, verdad, próximamente necesito aprender, verdad. Muchas gracias y un gusto a todos. Gracias. Ok. Everybody participate already. Buenas noches a todos. Hello. Hola, buenas noches. Hola, reinita. Hola, mi nombre es Reina Melara, soy de Chalatenango y espero aprender cada día algo nuevo y que sea un experto. Reina Melara, ya no la escuchamos. Tengo problemas con el audio. Ok, sí, le escuché de que es de Chalatenango y que quiere aprender el idioma. Sí, así es. Ok. Ok, everybody. Everybody finish. Everybody did your presentation. My name is Paula Lopez. It is a pleasure to be in the class. I hope to learn a lot. Ok. Thank you. Thank you so much, everybody. Someone is missing. Good night. Hello. Good evening. How are you today? My name is Adriana. I'm from San Vicente. Y bueno, solo quiero continuar aprendiendo inglés, así que espero que ese curso sea de mucha utilidad. Eso. Esa es la actitud. Ok. I hope everybody share your names and other information. That's very important. So, thank you, everybody. So, we're going to start with the topic. And so, ok, I will stop sharing this right now. Where is it? Ok. Stop sharing. And I will share. Let me check. What is it? Ok. It's over here. Ok. So, to start the class, we are going to read the objective. You can see my screen. Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. Yes. Si se ven. Si se ven. Ok. Thank you. Ok. Ok, everybody. I will read the objective before we start the class. By the end of the lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Ok. So, you already did. Ok. Ya lo hicieron. Ustedes se presentaron y, este, utilizaron el verbo to be. Y si no lo hicieron en inglés, pues ahora van a aprender también para decir, este, su nombre, que son, este, qué profesión tienen, este, o si solo están estudiando, entonces lo van a poder decir, verdad. Porque el verbo to be es bastante general y yo sé que hay muchos que dicen, ay no, la teacher otra vez con el verbo to be. Ok. Sí. El verbo to be es como la base de todo, verdad. No de todo el idioma, pero sí es la base de cómo poder iniciar. Ok. Eh, esta es la plataforma que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Esto les sale cuando ustedes entran? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Perfect. Hello. Hola. Yo no he podido entrar en la plataforma porque no estuve en la reunión anterior. Ah, usted no estuvo en la introducción. Y no tengo tampoco el correo. Estuve intentando entrar y no pude. Eh, ¿usted no recibió el correo? No. Ok. Milton, regálame su nombre completo para poderlo, este, verificar el día de mañana. Ok. Milton, Armando Ramírez, Vila Seca. Armando Ramírez. Vila Seca. Vila Seca. Vila Seca. Vila Seca. Ok. Eh, voy a tomar nota de su nombre y le voy a, este, comentar que no, no recibió el correo y no lo verificó en spam y todo eso. No, 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 no pude conectarme. Bueno, aquí me mandaron una, una, una contraseña, pero no, no me aceptó. Ok. Este, hubo una compañera que también tuvo ese mismo problema y, este, cambió la contraseña de una sola vez. Eh, pero si el, eh, yo lo voy a reportar mañana. Ok. So. Ok. Good. Eh, teníamos una compañerita de ustedes que ya avanzó bastante en la plataforma. Ah, creo que fue Graciela, Graciela, Gabriela. Graciela, Gabriela. Sí, Gabriela. Ok, Gabriela. ¿Cuál era el inconveniente que le surgió? Ah, eh, el ejercicio 2.10. 2.10. Veamos. 2. Solo déjenme hacer ese paréntesis para poder apoyar a su compañerita y después regresamos. ¿Verdad? Quiero ver. 2.10 me dijo. Uh-huh. Ok. Quiero ver. 2.10. 2.10, 2.10. 2.10. Veamos. Veamos. Ups. 2.12, 1.13. Ajá. Ahí está. 2.12. 1.13. 2.10, ok, ya casi llegamos, este, este, llegamos, ok, aquí le sale una imagen, sí, entonces, ahí está, lista la imagen, ¿qué dice? el objetivo, las instrucciones, look at the pictures and put the correct answer in blank, then listen and check your answer, ok, so what we are going to do in this case, so you are going to say, the books are, ajá, ¿qué puso usted? puse in the book, in the book back, in the book back, ajá, esa sí le salió bien, sí, las que tuve malas fue la número 2 y la número 6, entonces, y nos, en la voz puse, the, the DVD player is next to the TV, pero no sé si la puse bien, ok, ok, let me check, the cell phone is, the cell phone is in front, ok, ok, me dijo las 6, veamos, le voy a dar en enviar, ojalá lo saque bueno, ok, veamos, de 20 de 83, entonces tuve malas 2, ok, las 6 me dijo, verdad? la 6 y la 2, me salieron malas, ok, veamos, la 2 y la 6, ah, pues solo las 6 tuve mal, ah, ok, next to the TV, ok, let me check, next to the TV, the DVD player is, DVD player is next to the TV, sí, 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 así la coloqué, igual me la tomo mala, y si le le dio los espacios, verifiquele los espacios que tenga, mmm, vaya, ajá, y la otra sería, vamos, voy a probar esta, ok, in front, in front of the address book, ok, in front of the address book, ok, pero aquí tengo, aquí tengo una duda, el address book está unido o es separado? lo puede dejar separado, el address book, lo puso unido, sí, porque lo puse de las dos formas, pero igual no me lo tomaba como bueno, revisele los espacios, porque a veces, este, por un espacio que usted le deje, digamos, si yo le dejo doble, ay, perdón, si le dejo doble, quiero ver, quiero ver si me sale buena, ajá, si usted le pone doble espacio en la oración, le va a salir malo, aunque usted lo tenga bueno, ok, entonces voy a revisar eso, sí, solamente eso era mi duda, ok, good, so, we're going to start with that, so, I hope that you can start today or tomorrow with, with this, um, platform, because that is going to help you a lot, you're going to see, after that, so, when you're going to be an intermediate, or in another level, you're going to say, ah, I remember when I was with the teacher, that they told me that, that there to be, that was the base of the older language, but not, ok, so, you're going to be proud of you, and when you're going to write me and tell me something, hey, teacher, how are you, and I will ask you, hey, in which level are you now, so, you're going to tell me, ah, I am an intermediate, ok, I'm so proud of you, I will tell you, because, I tell you this, because today, I was talking with a girl, that she was my student, when she was in the, at the beginning, and basic one, and she's, yeah, today, she started with intermediate one, and I, I feel so proud of her, eh, cuando usted ya esté en otro nivel más avanzado, y me escriba, o me salude, y yo le pregunte, en qué nivel está, y entonces usted me diga, en intermedio, en avanzado, entonces yo me voy a sentir muy, eh, orgullosa de usted, porque va a estar perseverando, ¿verdad? Ahora les cuento que una alumna que fue en básico uno, este, mi alumna, hoy está, hoy inició su primera clase en intermedio uno, y me sentí bien orgullosa. Ok, so, when you are going to start with the platform, you are going to watch this video, ok, so, that is going to be about Jennifer Miller, ok, so, we are going to start with this video, but please let me know if you heard the video, if not, we are going to do something else. Perdón, me avisa si escucha el video, el audio, este, si no lo escucha, vamos a hacer otra cosa, pero avísenme si escucha o no, por favor. Sí, sí, se escucha. ¿Ya escuchan el video? El video no se escucha bien suave, suavecito. Se escucha bien suave, sí, 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 bien suave, siempre un poco suave. Lo escucharon, no, ah, ok, ok, hagamos, ok, lo tiene todo el volumen, todo el volumen de. Sí, al 100%. Entonces, hagamos algo. Ustedes, eh, cuando ya estén practicando, eh, en su casita, en la plataforma, este, lo escuchan muy bien. Si se fijan a su lado derecho, eh, le va a salir en español, ok, por si no entienden muchas cosas. Este, aquí se los va a traducir, lo que él va diciendo, lo va a decir, lo van a ir leyendo, pero en español, porque están en básico, están iniciando, pero ya hay niveles más avanzados. Ustedes ya van a tener la oportunidad y a poderlo ver en inglés. Ok, so, eh, ok. Vamos a continuar con otra cosa, siempre sobre esto. Ok, so, we are going to stop sharing this right now, but I will share my short presentation. Ok. I will share, this. Aquí está su hermosa tiche. Nada, mentira. Ok, so, we have here this. This is the same that, I'm sorry for that. You can see or read this. ¿Alcanzan a leer esta letra? Sí, sí, se ve. ¿Clara, clara? ¿O la hago más grande? Un poquito más grande, quizás, tiche. Vaya, veamos. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Sí. Excellent. Ok, so, the topic that is, it's nice to meet you, ok. Es un placer conocerte. Conversation, ok. So, the conversation is going to be something about, I'm Jennifer Miller, that is a personal information about her, and she's going to present herself with a classmate or a friend, ok. So, I need two volunteers that can read or try to read this short conversation. Necesito dos voluntarios, o dos voluntarias, o voluntarios, que sea un voluntario o una voluntaria, para que me puedan ayudar con esta conversación. Ok, Wendy. One. Ok. One, two, three. Giovanni creo que tiene interferencia con sus audífonos, que hace el sonido. No sé si son los audífonos. Creí yo que sí, creí yo que sí. No sé si me los cambio, o le ayudo así, no sé. Ahorita no se escucha. Así está bien. Así, no se mueva. Si quiere, mejor. Cámbiase en la siguiente, me ayuda. Vale, vale. Gracias. Ok. ¿Quién me dijo que iba ahorita a practicar? Yo. Ok. You are one. I need another volunteer. Y tiene que ser un hombre, o puede ser mujer también. No, lo que sea. No, lo que sea, no, no, no. No, o sea, puedes practicarlo. Está bien, yo también. Ok. One, two, three. ¿Quién es Michael y quién es Jennifer? Vaya, se a usted Michael, pues. Ok. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Thank you. Aplausos for you, girls. Ok. I need two more volunteers. The last ones. Ok. Jennifer, thank you. The other one. You, Tony. Ok. One. Jennifer, you are going to be Michael. One, two, three. Hi. My name is Michael Ota. ¿Quién me dijo yo? Yo, yo. Ok. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. Why don't you like to say my name? It's Miller. Ok. Good. Aplausos for you, girls. Ok. Vocabulario nuevo o algo que ustedes vean que no entienden. ¿Todo está claro? Sí. Ok. So, first name means Jennifer. Ok. Jennifer. And last name, Miller en Ota. Ota. Ok. El primer nombre, en este caso, es Jennifer y el apellido es Miller. Right. Ok. After that, what we're going to do. So, we have here some information, I'm sorry for that, that we know that those are popular names in the USA. Ok. So, we have for males, for males, sorry, we have the names Anthony, Christopher, Joshua, Michael, Matthew, and we call them Anthony, Tony, right? Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, and Matthew, Matt, right? Esos son los nombres populares que también les decimos como le acortamos el nombre, por decirlo así. Eso es para el caso de los hombres. Ahora tenemos el caso de las mujeres. Tenemos Elizabeth, que le decimos Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nicky, and Susan, Sue. Ok. Nosotros aquí también no nos quedamos atrás, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos también nuestros nicknames. Veamos. ¿Cuáles son los nombres que tenemos acá en el país y los hacemos pequeños? Yo les empiezo. Francisco. ¿Cómo le damos? Jenny. Ok. Jennifer. Jenny. Otro. José. Le decimos Chepe. Adriana. Adri. Paola. Pao. Otro. Patricia. Patricia. Patty. María. ¿Cómo le dicen? Mari. Mari. Vanessa. Vanina. Beatriz. Bea. Uh, sí, tenemos un montón de hombres. Eduardo. Un Eduardo, ¿cómo le dicen? Guayo. Guayo. Antonio. Ah, Toño. Ok. So, we have nicknames too, right? So, it's the same from another country. Ok. Excellent. Ok, but we are going to go back, that is something that we're going to refer something about the conversation, right? The conversation about, what was the name of the girl that was, that we were talking about? ¿Cuál era el nombre de la chica de la conversación? Jennifer Miller. Woo. Excellent. What was the name of the guy? Michael Ota. Woo. Aplausos for you. Good job. I know, yeah, you're paying attention. Ok, good. Excellent. Ok, so, now, after that, we're going to discuss something that is going to be very important for you, and that you are going to pay more attention. Ok, so, just give me a moment over here. Ok, so, we have here that we're going to do something about grammar focus. Ok, so, we have over here, my, your, his, and her. I don't know if you already know something about them. No sé si ustedes ya los habían visto, los habían escuchado, tienen alguna idea. No? Yes? Sí. Sí. Ok. ¿Y ustedes saben cómo se les llama a esos, a estos? Personal pronouns. Ok, personal pronouns, another name. Adjetivos posesivos. Ok. Adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. Ok. ¿Los personal pronouns, cuáles son? Ahorita lo vamos a poner. I, she, you. Ok. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok. Esos son los subject pronouns. Ok. Y los otros que vamos a ver ahorita son los possessive adjectives. Que son aquellos que dicen my, your, his, her, it, or, your, and their. Ok. So, but we're going to look in this information. Ok. So we have, when you are going to ask a new person that you are going to, new for the first time, the first things that you are going to ask is, hello, what is your name, right? Cuando empezamos ahora la clase, ¿qué empecé diciendo? Van a decir su nombre y otra información. Ok. Ahí explica esta. What is your name? Ok. And then you are going to answer with, my name is Karen, in this case, right? Pero en el ejemplo dice, my name is Jennifer. Ok. So we have another question that is going to be, what is his name? Ok. His name is Michael, because he's talking about, in this case, a man. Right. And the last one we have, what's her name? Her name is Nicole. We're going to talk about a woman. Right. So, en la primera dice, ¿cuál es tu nombre? Y ya responde, mi nombre es Jennifer. En la siguiente dice, ¿cuál es el nombre de él? El nombre de él es Michael. La otra, ¿cuál es el nombre de ella? El nombre de ella es Nicole. Ok. What is, what's, it's means, what's, what is, ok? Lo mismo que dice aquí, es what is, ok? ¿Cuál es? Ok. ¿Me comprende esa parte? Sí, es. Everybody, it's clear. Yes. City chair. Ok. Yes, Miss. Good, excellent. Ok, so we have here, some examples. My name is Maria. Her name is Maria. I'm Victor, for example, right? Her name is Maria. His name is Victor. And I am Kumiko. Kumiko. Kumiko says, right? Kumiko. Ok, Kumiko. Ok, if we are a three person that we are going to present to another person. Imagínense, está Carlos, está Maria y está Gerson, por ejemplo. ¿Cómo van a decir? My name is, por ejemplo, Karen. Her name is Maria. His name is Gerson. And you can add another thing that can be is, what's the other name that I told you? What's Gerson, Maria, I'm Carlos. And he is Carlos, right? Entonces, cuando vamos a decir el nombre, ah, el nombre de ella es, ¿cómo va a ser en inglés? Her name is her name. Ok. Y si yo le digo, ¿cuál es el nombre de él? His name. His name. Y la pregunta. What's his name? What's his name? Ok, a applause for you. Ok, so easy, right? Like a piece of cake. Ok, so next. So now we are going to talk something about the bird to be. I don't know if you can see this. Yes, no. Yes. Ok, so we have here this information about the bird to be. The bird to be in Spanish, you know the meaning? Yes or no? ¿De otro tamaño? Yes or no? Do you know the meaning of the bird to be in Spanish? Ok. El verbo to be es cero estar. Ok, en presente cero estar y vamos a utilizar am, is, and are. Ok, so remember, when I'm going to tell you or ask this question, tell me, what is the bird to be? Because tomorrow I will ask you a lot of questions about the topic that we are discussing today. Ok, tell me something about the, oh, how we are going to say the bird to be in English. So you are going to say, I am, is, and are teacher, that is the bird to be in English. Ok, and tell me the meaning in Spanish. So you are going to say, cero estar teacher. Ah, ok. Ok. Usted me va a decir mañana que le pregunte, ¿qué es el verbo to be? Ah, cero estar. Ajá. ¿Y cuáles son las tres formas como vamos a conocer el verbo to be? Y usted me va a decir, am, is, and are. Ok. ¿Claros? Yes, teacher. Yes, teacher. Good. Ok, so we have here some information about the bird to be. So, we can use it in different situations, depending on the context. But the most common use of the bird to be is to talk about names, age, feeling, nationality, and profession, especially when talking in the present tense. Ok. Ayúdenme con los micrófonos, por favor. Thank you. Ok, so we have here some examples. I don't know if you can see this one. Ok, I don't know if you can see this information. Yes, no. Yes, ma'am. Ok. So, we have here some information how we are going to use the verbo to be, but the person I pronounce, with the person I pronounce. Ok, the person I pronounce that we are going to see in the other slide, that is I. Ok, I, the verbo to be, I'm in this case. Ok, ok, let me check something. I will put this first. Ok, solo para mostrarles. El verbo, no, sorry. Los, el subject pronoun son estos. Subject pronoun. Ok, remember. Ok. The person I pronounce is going to be this one. Which one? This one, right? I, I, uh-huh. You, he, she, if, will, you, they. Ok. Those are personal pronouns. Ok. Tomorrow I will ask you a lot of questions. So, please, take notes and pay attention to the things that I'm talking about. Okay. We're going to say I, you, he, she, and it. We, you, and they. Those are the subject pronouns or personal pronouns. Okay. So, but here we use it with the, with this, what is this? ¿Qué es esto? There to be. Yay. Okay. Para afirmativa le vamos a decir I am. Okay. Contraction form. I am. Negative. I am not. Contraction with this one. That is going to be I'm not. And a question is going to be am I. Okay. Esta am I se utiliza prácticamente solo para nosotros mismos. Cuando estoy diciendo seré, yo seré, seré yo señor. Okay. So, la clásica. Que cuando uno se pregunta a uno mismo cómo estoy, cómo me siento, cuando se la hace a ustedes mismos. Am I. Okay. You are, so we have you are in afirmative. In the contraction you are going to say you're. Negative. You are not. In negative contraction we have two forms that we are going to use. You are not or you aren't. Both of them are correct. Okay. Cualquiera de las dos formas son correctas. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta con el are? So, it's going to be are you. Cuando yo les pregunte mañana, are you a student? You are going to say, yes, I am. Okay. Are you a student? Are you a doctor? Are you a chef? Are you a technical in something else? Okay. So, when you're, I ask you something like that. So, you're going to say, yes, I am. Okay. So, for he, he, what is the meaning he? Okay. ¿Qué significa he is? Él es. Él es. Okay. Él es. Excellent. Yo soy, tú eres, él es, ella es, eso, esa es. Nosotros somos, tú eres o ustedes son y ellos son. Okay. Cuando ya ves negativa, ya es lo contrario. Cuando ya ves negativa, ya es lo contrario. No soy, tú no eres, él no es, en so on. Okay. Las preguntas, como dirían en español, soy yo, eres tú, es ella, es él, es eso, somos nosotros, son ustedes, son ellos. Okay. Did you understand this part? Yes, teacher. Everybody, todos han entendido? Yes, teacher. 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 Perfect. So, now we're going to talk about the possessive adjectives. Okay. So, we have here some examples. Could you please? Oh, papi. Just read it. Ahorita leanlo para ustedes mismos, the subject pronouns. Okay. Finish. Yes, ma'am. Okay. Yes. Cuando no hayan terminado, ustedes díganme, not yet. Okay. Se los voy a escribir en el chat. Cuando ustedes estén leyendo y yo les interrumpo así, tipo la paz, cuando se estaban haciendo, cinco minutos, okay. Ustedes van a decir, not yet. Okay. Que no han finalizado. Okay. Finish. Yes. No, girl. Okay. Ah, not yet. Okay. The person that already read those about the subject pronouns, could you please read about the possessive adjectives? Los que ya finalizaron los del subject pronouns, por favor, lean los otros. Finish, everybody? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Good. Yes, teacher. Thank you so much. Okay. I will give you a clue about this. Okay. Si ustedes se fijan en los dos, podríamos decir, I like to eat pupusas. I love it. Esto es verdad. Okay. Yes. Esto para mí es la verdad de la verdad. I like to read también, pero no es como las pupusas. Okay. Okay. Si ustedes se fijan, más adelante vamos a ir viendo con respecto a estos, a estos tres. Estos tres son de la tercera persona. Si ustedes ya se habían fijado que el verbo está diferente. Okay. Está diferente porque a ellos se les va a aplicar otra regla que más adelante la vamos a estar viendo. Okay. La clue, la clave que les voy a dar ahorita con estos, porque los possessive adjectives quiere decir que algo me pertenece o es de alguien más. Okay. For example, this is my pencil. Okay. Estoy utilizando my. Okay. My. I like to write with my pencil. I like to write with my pencil. Okay. Con los subject pronouns estamos diciendo que vamos a utilizar el personal pronoun, pero con los subject pronouns después del pronombre personal va a ir un verbo. Okay. Después va a ir un verbo. Con los possessive adjectives va a un noun. Okay. Aquí va un noun. Dress is un noun. Book is un noun. Video games is un noun. Umbrella. Uy. Teaches la vamos a mandar a básico. Es con doble L. Umbrella is un noun. Milk is un noun. TV is un noun. Swinsuit is un noun. Kerokee is un noun. Okay. Todo esto son nouns. Y este es verbo. Okay. Esa es la diferencia de que si digamos usted mira aquí. ¿El I correcta o incorrecta? Está correcta. 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 ¿Por qué está correcta? Incorrecta lo dice. Ah, perdón. Ya la escuché incorrecta. Okay. No, ¿verdad? Porque estamos hablando que hay vestido azul. Es azul. No, ¿verdad? Está diciendo que mi vestido está hablando de algo más. Es azul. Okay. Esa es la clave para diferenciar los subject pronouns de los possessive adjectives. Y los possessive adjectives, como les digo, es algo que nos pertenece o que les pertenece a alguien más. Okay. Got it? ¿Me ha entendido? Yes. 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 Okay. Excelente. Questions about that? ¿Preguntas? Noticias. Sí, yo tengo una duda. ¿Cuándo? Con respecto a las... Hay tareas con fecha de entrega. Ah, este, esas tareas, este, es la única, es la plataforma. Pero yo sí le voy a pedir, este, oraciones. Hoy le voy a pedir oraciones todos los días para que vayamos practicando con respecto a los temas, ¿verdad? Porque la plataforma, recuerden que la tienen que hacer y pasarla de un 80%. Si me hace un 100%, uf, qué bien. Si me hacen un 80%, un medio uf, ¿ok? Pero primero mejor piensen en el 100% y no en el 80%. Okay, Jennifer, tell me something. ¿Las oraciones se nos entregarán en privado o en público? Mándenmelas a mi WhatsApp y traten de mandarlas como que manden mensaje. Si no puede, mándenme una foto de las oraciones que vaya a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es su WhatsApp? Le voy a escribir con un... Good night ahora, le voy a escribir ahí, en el WhatsApp. Se los voy a poner para que me identifiquen. Sí, pero puede repetir lo que dijo porque creo que se me desconectó. Se los podemos enviar como un documento de PDF. Sí, o como un documento de Word. Sí. Con gusto. Ok, mande. Una pregunta, teacher. ¿Dónde se mira eso, lo de las actividades? Ah, este... No, actividades en la plataforma que tienen que presentarle acá a Inglés Corporativo. Y a mí sí me van a mandar las tareas. O sea, digamos yo les dejo tareas ahora. Ustedes las hacen cuando tengan tiempo el día de mañana. Y si no, me las mandan el fin de semana. Pero ya si no me mandan la de ahora, se la va a acumular la de mañana. Y ya serían dos para el día viernes o el día sábado. ¿Ok? Teacher, yo no escuché lo que estaba diciendo porque se me desconectó en ese momento. ¿De las tareas o...? Ajá, de tareas. Ok. La plataforma... Voy a dejar de compartir ahorita esto y voy a compartirla... Ok, aquí. La plataforma les va a estar pidiendo diferentes actividades. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, esa sí. Ok. Acá, si ustedes se fijan, tienen espacios... Ahí te les di copia. Este... De todos los videos... Ajá, de los videos que van a estar ahí en la plataforma. Les va a sacar aquí, no des check. Entonces esos son los que van a ir haciendo. Y... Para que ustedes vayan practicando lo que van haciendo de la plataforma. Ok. Para mí, este... Así como el tema que vimos ahora de los personal pronouns en possessive adjectives, este... Van a ser... Ahorita vamos a empezar con cinco, porque nos estamos conociendo. Ok. Porque... Teacher, pero yo no tengo nada... Bueno, yo no tengo la plataforma. ¿Cómo voy a hacer? Lo vamos a verificar, Milton. Sí. Tranquilo, Milton. Mañana voy a verificar eso con... Con el personal técnico de inglés corporativo para que me verifiquen eso. Y si no, usted se pone en contacto. Me escribe ahí en el grupo general diciéndome... O recordándome del problema que tiene, que no puede ingresar a la plataforma. Thank you so much, teacher. You're welcome. Ok. Para el día de mañana, este... Me envían durante todo el día... A la hora que ustedes quieran, antes de la clase, claro. Este... Cinco oraciones, si usted quiere, de subject pronouns o de possessive adjectives. De los que crea que a usted le cueste más. Si me quiere hacer diez, quince, veinte, las que usted quiera, se las voy a verificar y le voy a decir, mire, cámbienme esto porque no es esto. Ok. Sí, teacher, hoy sí. Ajá. Ok. Cinco. Para mí son cinco. Si usted quiere hacer más, perfecto. Plataforma, ¿cuánto van a tener que tener para pasar? Al final. Nice. Bien. Ok. ¿Cuándo van a empezar en la plataforma? Yo empecé ahora. Desde ya. Ahorita. Desde ayer. Desde ayer. Desde ayer empezamos. Ok, everybody. Thank you. Ok. Before we end the class, I need to hear you. Necesito escucharlo. Ok. Y escucharlo. Ok. We're going to do some examples about the birth to be that you already know. Ok. I'm an eye teacher. That is correct or incorrect. Correcta o incorrecta. Correcta. Eso. Are you a teacher? Correcta. Is she your classmate? Correcta. Excelente. Ok. Any question about the topic that we were discussed today? No? No, teacher. Mande. Mande. Me hablaron. Me hablaron. Perdón. Perdón. Este. La pregunta es de que si el documento que ahorita está presentando no lo voy a enviar como al grupo para que tengamos algo, como una base con que estudiar. Se los puedo mandar esto y esto, estos dos, porque creo que lo otro, sí, solo esas dos serían, porque esto está en la plataforma, esto, en los videos. Estos dos slides les puedo mandar, pero si la quieren todas, yo las mando. Sí, por favor. Sí, por favor. Toda, por favor. Mejor, teacher. Excelente. Entonces, eso ha sido por el día de ahora. Practiquen. Nosotros solo damos un pincelazo y ustedes ponen todo, ¿verdad? Así que cualquier duda, escríbanme. Ya les voy a escribir ahí algo en el chat para que me identifiquen y puedan ponerle. Es la teacher. Ok. Thank you, teacher. Good night. Bye bye, everybody. Good to see you. See you tomorrow. God bless you. Thank you. Hey, teacher. Thank you. Good night. Good night, teacher. Bye bye. Take care. Happy night. Bye bye. Good night. Sleep tight. Bye bye. Thank you. Good night. Good night.